Muy bien amigos, en el video de hoy vamos a montar este Raskov Ikea, que es para almacenar el comida en la cocina, así que el comida, bueno, la fruta y todo esto, puedes ponerlo en la cocina, también tiene algunas ruedas y puedes obtener el dedo y desplazar el dedo, así que vamos a montar esto y vamos a ver qué está dentro. Ahora estoy grabando con el Xiaomi Mi X2S, ¿qué piensas sobre el sonido, sobre la imagen? ¿Es mejor? Recuerda que me guste este video si es útil para ti y no se olviden de suscribirse al canal, vamos a abrir esto. Espero que no necesitamos ninguna herramienta para montar esto, espero que todas las herramientas lleguen en el paquete, no sé, la primera vez que estoy montando esto. Ok, vean, ok, las tres cosas para la fruta. Ok, wow, 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 un montón de cosas aquí. Ok, vamos a ponerlo en la fruta, ok, todo blanco, vamos a ver la extracción, ¿qué es primero? No lo rompamos, pero tenemos que comenzar con poner las ruedas, no hay ruedas, así que tenemos que obtener un ruedas, vamos a ver. Ok, ruedas ahí, vamos a ver, el primer paso, vamos a poner las ruedas, dos barras, como esta, y tenemos que poner un cerro aquí, ponemos el cerro aquí, los pequeños, justo, como esta. Ok, ahora grabamos estas dos piezas, como esta, no, como esta, no, debería ser, ok, como esta, tiene esta forma, así que lo ponemos y lo twister, vamos a poner, vamos a poner, y lo twister. Bien, el siguiente paso, a través de la manera más corta, insertamos la manera más corta, aquí, y ahora tenemos que poner una de estas pequeñas escrituras bien, ok, vamos a jugar el primer plato necesitamos esta pieza aquí, lo ponemos aquí y ahora tenemos esta pieza para cerrarlo y ahora tenemos esta pieza para cerrarlo y vamos a poner dos piezas aquí, una aquí, otra aquí y vamos a insertar primero la parte superior ok, y ahora colocamos el medio en el piso, más o menos no he cortado la parte superior porque si no, quizás esto podría estar cerrado, así que vamos a colocar esta pieza aquí sería agradable esconderar esta pieza porque no es muy hermosa podríamos hacerlo como este y como el otro y ahora lo ponemos aquí y aquí, vamos a ver más o menos al mismo nivel no olviden de cerrar la parte superior no olviden de cerrar la parte superior ok, última parte, vamos a poner las cuatro ruedas ¡Muy amigos! es finito, ¡Bien hecho! Se mueve, es sólido ¡Bien! No olvides suscribirte Esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo video